y unir la fuerza tanto obreros y campesinos la piedra fundamental la unidad sobre todo ayer para que se importaba como vaya jata para ese día vota con un nivel a las ese año de ir por más que sea profesional allá si es que se las en clase como